La Universidad del Bío Bío tenía una malla curricular acordes a las exigencias educativas con prácticas pedagógicas tempranas, por lo tanto era la mejor opción que pude tomar. Lo que más recuerdo creo que es la excelencia y la calidad educativa. Eso es la base que ha permitido posteriores logros, creo que sin duda la universidad ha entregado las herramientas para ser un líder educativo. La diferencia está en que a lo largo de las carreras salen profesionales y profesores preparados con las competencias y las habilidades necesarias para enfrentar el mundo laboral. Existe un currículum crítico y reflexivo que hace que todo profesional que sale de la UBB sea exitoso en su labor. Mi nombre es Maricel Recabal, yo trabajo en el Colegio San Fernando de la Ciudad de Chillán. Mi labor consiste principalmente en liderar y gestionar los procesos pedagógicos dentro del establecimiento, contando con un equipo directivo articulado y cohesionado, trabajar por la visión y la misión de nuestro proyecto educativo. Al igual que yo, hay cientos de profesionales marcando la diferencia en todo Chile. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!